Ahí tenemos lo que hace la bomba, el trabajo que hace la bomba de nosotros, la 4LD 82 de 22 caballos, 4x4, 75 metros de altura, 700 metros de distancia, y al final va a haber unos aspersores, 30 aspersores P10. Aquí a un lado tenemos una motobomba marca Lombardini, esta bomba nada más daba 45 metros de altura y de ahí tenían que rebombear para poder llegar al final y poder ocupar los aspersores. Ahora si se dan cuenta, la bomba está regando a la mitad del terreno, pero está regando hacia abajo, porque la altura no la daba, no llegaba hasta donde el cliente quería. Ahí está regando, este es el negocio que hace la bomba Lombardini, que es hacia abajo. Tenemos un canalito de agua que pasa a la mitad del terreno, este es el canalito. Este es su bomba, vamos a escuchar el motor, como funciona. Ahora vamos a escuchar el motor, de la de 22 caballos.